¡Cilindor! Resultado final ganadores, ganadoras de los 400 metros planos, damas. Tercer lugar con 56 segundos, 16 centésimas, Paula Goña, Atlético Fénix de Tebuco. Segundo lugar con 55 segundos, 46 centésimas, Martina Pael, Universidad Católica. Y ganadora con 54 segundos, 52 centésimas, María Fernanda Maquena, Universidad Católica. Invitamos a las ganadoras a acercarse a premiación.